Siempre, XBT, festeja 65 años conquistando oídos. El día que pude volver a ver fue el día más feliz de mi vida. Está chido que juegues fútbol, que cantes, que bailes y que convivas en familia. Está chido que te diviertas, que leas y que aprendas cosas. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Yo me amo, yo me cuido, yo voy a Seracom. Paquete de la Mujer, ultrasonido mamario, densitometría ósea, mastografía digital, papá Nicolau, marcador tumoral. Dos mil novecientos noventa pesos más ultrasonido vaginal en cortesía por el mes de octubre y noviembre. En el Centro de Imagen de la Mujer, Seracom. Responsable sanitario, doctor Amir Belisario Pérez Lanz, egresado de Lujar, Cédula Profesional, diecinueve veintitrés cinco veintinueve, por la calidad de la salud. Seracom. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Cierra tu día con nuestro resumen de noticias locales, nacionales e internacionales. Deportes y entretenimiento. Quédate en sintonía en ciento cuatro punto uno de FM. Ya comienza. Reporte de la noche. El exsecretario de Finanzas, José Sáiz, ya fue absuelto de lavado de dinero y fraude bancario. Solo se le siguen procesos civiles rápidos de desahogar, afirma su defensa. Todas las propiedades que compró Sáiz Pineda durante el sexenio de Granier fueron con recursos obtenidos antes de ser funcionario, asegura el despacho Parker Sánchez. Adán Augusto López revela que su administración ha pagado alrededor de dos mil millones de pesos en adeudos heredados de administraciones anteriores. Solo falta el dos por ciento de medicamentos en centros de primer nivel, dice la Secretaría de Salud de Tabasco. El tabasqueño Octavio Romero Oropesa seguirá al frente de Pemex, sostiene el presidente López Obrador. Senadores de oposición buscan destituir al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Y en Deportes regresa la Champions League y anota Edson Álvarez con el Ajax. Fue serio, fue republicano, no hubo alaraca. Ya los 20 gritos con los que se acumularon allí, ya son cuestiones que nos vamos acostumbrando a ellas. Pero a mí la ceremonia me pareció sobria, seria, republicana, con esas observaciones muy menores. ¿Te emocionó, Diego? No, a mí me emociona lo que hagamos los mexicanos después del grito, porque decía Octavio Paz que los mexicanos somos muy buenos para gritar el 15 de septiembre y después no volver a gritar. Y hay que seguir gritando. Me gustó ver en Palacio Nacional, en el palco principal, al presidente y a su esposa, sin hijos, hijas, novios y acompañantes que salían sobrando, tal vez dos observaciones. Una, que la escolta de la bandera nacional estuvo integrada por hombres y mujeres militares. Es, con una peculiaridad, las mujeres atrás. Ajá. Y eso no me parece, no conozco de protocolos. No sé si desde la lógica de la milicia, así debe de ser, hasta por proteger a la mujer, por decirlo así. Pero yo creo que en estos tiempos bien se pudo haber integrado una guardia con hombres y mujeres adelante. Creo que sí. Para que no fueran atrás. Que no está ya México para mujeres en retaguardia. Relevante este asunto, este comentario de el jefe Diego, Diego Fernández de Ceballos, excandidato presidencial del PAN y uno de los más recalcitrantes críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dice, o califica, esta ceremonia del grito de independencia encabezado por Andrés Manuel López Obrador como la mejor ceremonia que ha, que pudo haberse hecho. Vaya, habla bien. Ya escuchábamos los argumentos de Diego Fernández de Ceballos. Sustuvo que fue un evento serio, republicano y destacó la sobriedad del acto y es que muchos esperaban, sobre todo quienes, ya saben, hay quienes ven todo bien de este gobierno, hay quienes ven todo mal de este gobierno, pero impresionó a quienes ven todo mal porque sí, en efecto, fue un evento sobrio. Y no nos podemos quedar atrás en esta información porque pese a que ayer fue el 16 de septiembre y antier, prácticamente antier por la noche, fue el grito de independencia para amanecer lunes. Bueno, pues, vale la pena estas palabras de Diego Fernández de Ceballos porque se trata, ya decíamos, de alguien que ha estado bastante en contra de este gobierno que se ha autoproclamado de la Cuarta Transformación. ¿Cuáles son sus opiniones sobre este evento, sobre el grito de independencia? El primero, encabezado por Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, ya con la banda presidencial que otorgó en su momento la Cámara de Diputados, porque ya sabemos que lo ha hecho, lo hizo en cinco ocasiones como presidente legítimo, así se proclamó presidente legítimo después de este polémico, polémicas elecciones del dos mil seis, donde muchos sostienen hubo fraude electoral, y también lo hizo en cinco ocasiones más, mientras Enrique Peña Nieto era presidente de la República, lo hizo en varios municipios, municipios, pues, bastante representativos en todo el país. ¿Cuál es su opinión? ¿Le gustó este grito de la independencia? Escríbanos, recuerde que estamos transmitiendo en el 104.1 de su FM en www.xbt.com, y a donde nos puede escribir también es en nuestras redes sociales, recuerde, nos puede encontrar en Facebook Live, o en Twitter, también en Periscope, en Instagram, y en YouTube como xbtfm. También a través de estas plataformas estamos transmitiendo. Les recuerdo que este es su resumen de noticias del día. Yo soy Juan Pablo Sivillate y es mi cuenta de Twitter personal, arroba JP Sivillate, y bueno, vamos, vamos que hay más información. Reporte de la noche. Nacional. Sigue siendo Tabasco el lugar en donde más resultados, digamos, para la población se presentan en materia del precio de los combustibles. Particularmente el municipio de Comalcalco es el que vende el diésel más barato, más económico del país, así lo informó la Procuraduría Federal del Consumidor. Su titular, Ricardo Sheffield, pues dio a conocer este martes el quién es quién en los precios de los combustibles durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde precisó que en este municipio de Tabasco, Comalcalco, el precio del diésel es de 19 pesos con 59 centavos, en contraste, Hermosillo, Sonora, donde el combustible está a la venta, 22 pesos con 58 centavos. En el diésel, reforma gasolinera en Hermosillo, Sonora, con un precio al público de 22 pesos 58 centavos por litro, y un margen de 2 pesos 96 centavos, es el más alto, y el más bajo, con un margen de 26 centavos. En diésel, consorcio Sari, en Comacalco, Tabasco, a 19.59 por litro el precio del diésel. Por cierto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a haber un relevo en la dirección general de Pemex. Octavio Romero Oropesa, tabasqueño, es actualmente el titular de esta dependencia, de esta, más que dependencia, empresa productiva del Estado, luego de ser cuestionado por un reportero durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, respecto a este rumor de que pudiera haber un relevo en la dirección general de Pemex, el mandatario negó que pudieran darse de manera próxima cambios en la empresa productora. E incluso dijo estar muy satisfecho del trabajo de Octavio Romero durante los últimos nueve meses, ya que aseguró se ha limpiado a Pemex de corrupción y de influyentismo, lo que ha llevado a que se pudiera estabilizar su producción. Acerca de lo de Pemex, no hay absolutamente nada. Nosotros estamos muy satisfechos con la buena administración de Pemex, del ingeniero Octavio Romero Oropesa. Tan es así que por intervenir Pemex, por limpiar a Pemex de corrupción, de influyentismo, por actuar con eficacia, perforar pozos petroleros, detuvimos la caída en la producción, se estabilizó la producción de petróleo, en fin, se avanzó mucho en estos nueve meses. En materia educativa, López Obrador también retomó el tema de las leyes secundarias, de la reforma que ahí tiene como en vilo y en protesta permanente. Eso ya lo conocemos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, dijo confiar que serán aprobadas estas leyes secundarias que ya están pendientes. El mandatario señaló que ya no existen motivos para que los docentes se inconformen, ya que expuso. Los proyectos que se analizan buscan fortalecer a las escuelas normales y transformar las evaluaciones en una herramienta voluntaria y no en una medida coercitiva. Yo estoy seguro que se va a terminar de aprobar lo de las leyes secundarias. Las leyes secundarias están bien en el proyecto, no es una concesión graciosa. Primero es una lucha de los maestros de tiempo atrás, el que se respeten las normales, porque había toda la política de cerrar normales, desaparecerlas. Se luchó porque se mantuvieran. Ahora nosotros llegamos a la conclusión de que hacen falta las escuelas normales. Muy bien, pues así las cosas con la reforma educativa. Y precisamente, pues, quien habló el día de hoy en su primer informe de gobierno allá en la Ciudad de México fue Claudia Sheinbaum. Llegamos al gobierno a realizar cambios profundos para terminar con una política de privilegios y abusos. Fue una de las frases que marcó este primer informe de la jefa de gobierno capitalina. Al emitir un mensaje de poco más de 58 minutos, la gobernadora de la capital del país, o jefa de gobierno, afirmó ante los diputados del Congreso local que apenas comienza la verdadera transformación en la Ciudad de México. Hemos trabajado arduamente para regresar a la ciudad un camino de honestidad, entrega en el servicio público, de orientación hacia una ciudad innovadora y de derechos. Hemos avanzado en la mayoría de las acciones que nos planteamos, pero si bien contentos por servir a la ciudadanía, apenas comienza la verdadera transformación para cumplir con todos los compromisos que hicimos. Establecimos una nueva forma de gobernar, cerrando la puerta a la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios. Así las cosas con Claudia Sheinbaum, hoy tuvo este discurso, ahí hubo inconformidades de las bancadas opositoras, como siempre suele suceder, y justamente previo al mensaje de Claudia Sheinbaum, los diputados de diferentes fracciones parlamentarias del Congreso en la capital del país subieron a tribuna para fijar sus posiciones. Guillermo Lerdo de Tejada del PRI señaló que la Ciudad de México está en crisis. Y por más que se intente hacer un balance positivo de este primer año, el saldo con Sheinbaum, dice el PRIista, es un saldo negativo. Desde hace años, nuestra ciudad se encuentra en una ruta de deterioro, porque ha carecido de liderazgos que estén a la altura de sus habitantes y que ofrezcan una visión de largo plazo y de futuro. Este deterioro resulta más evidente hoy, porque apenas hace un año iniciamos dos transiciones que despertaron grandes esperanzas en la sociedad. Duele reconocer que ninguno de estos dos procesos ha logrado detener, ni mucho menos revertir, la descomposición generalizada que estamos viviendo. Y esta no es una posición personal, es el sentir de un número cada vez mayor de habitantes. La Ciudad de México se encuentra en crisis. Y hubo respuesta de la bancada de Morena. Ante las críticas de la oposición, el diputado Ricardo Ruiz respondió a sus homólogos que el nuevo gobierno de la Ciudad de México con Sheinbaum pasó de un gobierno en la frivolidad a un gobierno actuante. Agradezco a la jefa de gobierno su presencia para escuchar estos posicionamientos. No haber venido nos hubiera llevado al anacronismo. Que no se quiere escuchar a las oposiciones es comprensible, pero en un esquema democrático se deben escuchar todas las voces. En la glosa, el PRD habrá de discutir a profundidad los puntos que considera de sumo interés para la comunidad. Lo importante es que asumamos la alerta de violencia de género, nos enfoquemos a resolver con urgencia el fondo de esta grave problemática. Quien se dijo insatisfecho justamente por este tema de la inseguridad fue el jefe de la policía capitalina, Jesús Horta, o secretario también de la seguridad. Entrevistado en el marco del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, el funcionario sostuvo que se avance en materia de capacitación para la fuerza pública de la Ciudad de México y que se ha aumentado la capacidad de patrullaje. Vamos a cambiar de tema antes de ir a la pausa y es que senadores del PAN advirtieron que buscarán la destitución del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, así como de diputados locales. A través de su cuenta de Twitter, el grupo de parlamentarios panistas dijeron, senadoras y senadores del PAN, no permitiremos que en Veracruz continúe la crisis constitucional que pone en riesgo al sistema de justicia. Hoy iniciamos acciones para destituir al gobernador y diputados. Veracruz es un estado fallido, así lo señalaron. Y agregaron además que para reestablecer el imperio de la ley, la normalidad democrática y la civilidad en el estado, explorarán dos vías, la desaparición de poderes y el juicio político. Afirmaron que Veracruz merece vivir mejor en legalidad y bienestar. Más tarde, el coordinador de los senadores panistas, Mauricio Curi, escribió en su cuenta de Twitter, Veracruz padece una grave crisis constitucional, justo cuando la violencia lastima a millones en el estado. Su sistema de justicia está en entredicho. Reestableceremos la legalidad, el respeto a la constitución. No es un tema optativo. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, no interpondrá ningún recurso sobre la solicitud de juicio político que anunció la bancada del PAN en el Senado. En breves declaraciones, el mandatario dijo que la acción que está promoviendo forma parte de la labor de los legisladores en la Cámara Alta. Vamos a escucharlo. No me voy a parar y ellos están en su derecho. Qué bueno que vigilen a los gobernantes, es parte de su labor. Yo no soy Yunes ni Duarte, no tengo cola que me pisen, soy académico, soy maestro y estamos haciendo bien las cosas. Bueno, pues ahí están las palabras breves de Cuitláhuac García. Así es que sí, hay una crisis en Veracruz. Sí, hay una crisis interinstitucional. No se ponen de acuerdo la fiscalía con el gobierno y el poder judicial. Y bueno, pues eso trae a muchos delincuentes muy felices de cometer cualquier tipo de ilegalidad allá en el estado. Y querido vecino Veracruz, así las cosas, Cuitláhuac García, emproblemado, por lo menos políticamente. Vamos a la pausa, regresamos, hay más información. Reporte de la noche. Check-up femenino Hospital AIR. El cáncer de mama y uterino son la primera causa de muerte en el mundo. Chécate a tiempo, evita morir por cáncer. Tú decides. Paseo Tabasco 1114. Citas al 9933-52333. Certificados por tu seguridad. Hospital AIR. Responsable sanitario, doctor José Amador y Zundegui Ordóñez. Especialidad médico-urólogo. Egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cédula profesional 1032-735. Cédula de especialidad AESEN 34051 por la calidad de la salud. Orale chaparrito, ya es hora de levantarse. Aquí te dejo este vasito para que te pongas bien fuerte. ¿Fuerte como tú, ma? Más. Con tu pasión y fortaleza le das el mejor ejemplo a tu familia. Nutririndes les da fuerza más. Una óptima combinación de nutrimentos que les ayuda a estar más fuertes y despiertos. Nestlé Nutririndes. Fortaleza todos los días. Come sanamente. 15 de septiembre. Con XEVT. Celebra con nosotros. 65 años. Transmitiendo historias. Este mes patrio, cuida de tu salud. Hospital del Sureste Estudios con la más alta calidad y el mejor precio. Tomografía simple, 2.400 pesos, IVA incluido. Tomografía contrastada, 3.400 pesos, IVA incluido. Solo aplica en pacientes programados, pago efectivo y riguroso contado. Vigencia el 30 de septiembre. Regindo Hernández, Diergo, número 103, Colonia Nueva Villahermosa. Citas al 9933-15-2065 y 9933-15-2066. Extensión 328. Por la calidad de la salud. Nos gusta y encanta la casita azul. Cada vez más cerca de ti. Te gusta y encanta la casita azul. Y pensar que creí que nunca podría ver a mis nietos. Verlos jugar, aprender, crecer. Las cataratas no son un problema permanente. Clínica Oftálmica Láser. Centro oftalmológico de alto nivel con tecnología actualizada. Para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los ojos. Oftálmica Láser. Del doctor José Antonio García Gómez. Egresado del NAM. Cédula profesional 84-21-32. Y cédula de especialidad 34-43-440. Abilidad 27 de febrero 1810, Colonia Tasta. Enfrente del parque Lacerda. El día que pude volver a ver fue el día más feliz de mi vida. Reporte de la noche. Policiaco. Muy bien, tenemos enlace listo. Todavía, bueno, pues les informamos antes de ir al enlace. Que a un día de haber enviado a la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir la ley de amnistía. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su propuesta. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional. El mandatario federal fue cuestionado al respecto. Y aseguró que está a busca beneficiar a las personas más humildes encarceladas por delitos no graves. Se está dando un primer paso. No tiene que ver con el plan de paz para la seguridad. En este caso, esta iniciativa tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados. Es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta. Mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada. Y los delitos por los que son acusados, pues no son graves. Y mire que la ley de amnistía no es para homicidas, secuestradores, ni para reincidentes de delitos donde se vea involucrado un arma de fuego. Así lo explicó Mario Delgado, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados Federal. Para continuar con temas relativos a esto, a las incidencias, a la seguridad e inseguridad, vamos a la línea telefónica. Está en ella Tony Hernández, que nos tiene la actualización de lo sucedido en las últimas horas en esta materia. Adelante, Tony. Sí, Juan Pablo, buenas noches y buenas noches a nuestro auditorio de Reporte de la Noche. Bueno, y es que tres personas presuntas involucradas en el delito de secuestro fueron detenidos en el municipio de Huimanguillo. En una audiencia celebrada el día de hoy se les formuló la amputación del delito de secuestro agravado. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Huimanguillo, donde se llevaron a una persona de un rancho en Estación Chantalpa el pasado mes. Sin embargo, fueron identificados y ya fueron detenidos. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado informaron que se fueron puestos a disposición del juez de control, quien les fincó la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó el plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. Estas personas responden a los nombres de Haider David y Azar Jesús, así como Ernesto N., los cuales quedaron ya a disposición del juez correspondiente. Y en otra información, elementos de la Fiscalía General de la República aseguraron una sustancia con las características de la metanfetamina, esto es droga cristal, con un peso aproximado de 3 kilos 400 gramos, la cual era transportada en un vehículo tripulado por un hombre y una mujer, hechos registrados en la carretera Villahermosa-Tustra, a la altura de Huimanguillo, donde fue interceptado este vehículo en el cual viajaba la pareja y tres menores de edad, los cuales quedaron a disposición del DIT en el municipio de Cárdenas. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, ante el Ministerio Público, para que se continúe con las investigaciones. Dijeron llamarse Víctor y Jennifer, así como también los tres menores que ya se encuentran en poder de las autoridades. Ese es el reporte, Juan Pablo. Gracias, Tony. Vamos adelante. Reporte de la noche en Tabasco. Muy bien, amigos de Reporte de la noche, me da mucho gusto saludar este día a Sandra Ruiz y a Aurora del Rivero, que vienen de esta iniciativa que ya van varios años que la vienen encabezando. Muy importante, me parece, y bueno, qué orgullo de verdad, y en el nombre lo llevan, qué orgullo que haya gente que quiera impulsar el ser tabasqueño y las tradiciones como lo hacen ustedes. Orgullosamente tabasqueña. Muy bueno, pues, tabasqueñas. Bueno, pues, ¿de qué se trata? Hay que recordarle al auditorio de qué se trata este evento. Bueno, pues, buenas tardes, ya casi buenas noches. Soy Aurora del Rivero. Y este evento de Orgullosamente Tabasqueña es para eso, para sentirnos orgullosas de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, y también, pues, para ayudar y aportar un granito de arena en este estado, ¿no?, para nuestra gente. ¿Cómo se desarrolla el evento? Antes de pasar a las fechas y todo, ¿cómo se desarrolla el evento? Sí, mira, ahorita vamos a contar con dos días, va a ser el festival el 19, y el día 20, que es la gran noche de gala, donde vamos todas las mujeres vestidas de tabasqueña. Muy bien. Entiendo que cada año, pues, ustedes se van poniendo una meta, porque, digamos, van sumando a más mujeres, y seguramente también hombres se irán, este, sumando, digamos, por lo menos al impulso, a la promoción de esto. Pero van sumando cada vez más mujeres. El año pasado, ¿cuánta gente, pues, se vistió? Sí, pues, el año pasado fueron 800 señoras, señoras, señoritas, niñas, jóvenes, adolescentes, porque esto es para todas las edades. Claro. La idea de Orgullosamente Tabasqueña es que toda mujer que se sienta orgullosa de su ropa, de su traje típico regional, este, pues, vaya y asista. Fueron 800 señoras, y este año, pues, sí, nos vimos a la tarea de duplicar esa cantidad, y también nos fuimos al centro de convenciones, entonces, pues, esperamos a muchísimas mujeres, ojalá. O sea, más de mil personas. Claro, más de mil, mucho más de mil. Eso esperamos. Y esperamos, esperemos llegar a una meta, pero si no es así, este, ya son más de mil. Muy bien. ¿Cuál es la intención? Digo, está la parte, pues, digamos, cultural, preservación de costumbres, el vestido típico, el impulso seguramente a diversos, no sé si hay antojitos, este, locales, etcétera. Pero, ¿cuál, porque año con año que lo hacen, pues, hay como una finalidad, además, social? Sí. ¿Este año cuál, de qué se trata, cuál, cuál está detrás? Este año la finalidad es ayudar a la Casa del Árbol. Ok. Va, todo el apoyo, todo lo recaudado va para la Casa del Árbol, este, para ayudar a los adultos mayores. Sí, para los adultos mayores. Para eso va este año. Muy bien. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo pueden ustedes ayudar a la Casa del Árbol a través de este evento? ¿Es con un boleto o cómo funciona esta parte? Este, tenemos boletos que cuestan 600 pesos y con esos 600 pesos nosotros, bueno, pues, es una venta, digamos, de mesas, de lugares. Y ahí, todo lo recaudado, pues, ahí, precisamente, va a la Casa del Árbol. Tiene muchísimas necesidades. Aquí trajimos unos 10 lugares para tus radioescuchas. Femenino, porque el evento es femenino. Claro. Entonces, este, pues, 10 lugares, el único, lo único que tienen que hacer es vestirse de tabasqueñas. Muy bien. El código de vestimenta. Muy bien. Lo que dice es, orgullosamente, siéntete orgullosamente, tabasqueña. El evento tabasqueño más esperado del año, sin duda alguna, sin duda alguna, a beneficio de nuestros adultos mayores de la Casa del Árbol, el código de vestimenta, hay que vestirse, pues, típicamente tabasqueña. Y será, entonces, este viernes. Este viernes. 20 de septiembre. A partir de las 5 de la tarde, se abren las puertas del gran salón del centro de convenciones y empieza la algarabía. Muy bien. Sabes, Juan Pablo, el jueves va a haber un festival, una expo-festival, entonces, a las 11 de la mañana es la inauguración, van a haber expositores, van a haber, este, también expositores de, de artistas, este, de pintura. Y van a, va a haber una, una puesta en escena a las 8 de la noche, que también aquí trajimos boletos, el, el gran showman. Y, este. Padrísimo ese show, ¿eh? Sí. Te esperamos. Totalmente gratis la entrada. Ah, muy bien. Todo, todo, totalmente gratis. Va a haber un desfile de modas también, de artistas, de artesanos tabasqueños, y van a haber unas conferencias también. Muy bien. Este evento, entonces, es un doble, es una doble invitación para el auditorio. El 19, que es jueves, a las 8 de la noche en el centro de convenciones también, entre otros eventos, estará presentándose la puesta en escena de el gran showman. Que, bueno, quienes pudieron ver la película de Hugh Jackman, bueno, pues nos encantó. Entonces, se lo recomendamos, seguramente tendrá mucho éxito. Y, el viernes, el evento para todas las mujeres, tabasqueñas, y no tabasqueñas, también se pueden... Claro, vienen amistades, por ejemplo, Sandra me estaba diciendo que mañana llegan sus amigas de otros lados de la República, llegan amigas mías también, incluso del extranjero, este, y nos sentimos muy contentas porque esto ha traspasado fronteras, y este, y bueno, pues aquí va orgullosamente tabasqueña creciendo y ayudando más. Algo que nos sentimos muy orgullosas y, este, y muy contentas y motivadas también es que, de verdad, de verdad, el Estado se está uniendo. Sí, yo creo que es un buen momento como para sacudirnos esas cositas de las que no estamos tan... Pues no, no podemos estar orgullosos de cositas negativas que suelen suceder en el Estado y que a veces nos comparamos con otros lugares, pero hay que voltear a ver este tipo de eventos, este tipo de tradiciones que, pues, nos pueden unir como tabasqueños y, bueno, pues, impulsar lo nuestro. Y también pensar que sí se puede, que todo, que sí se puede y que la gente responde al llamado. De verdad que sí, este, Sandra y yo, digo, batallamos porque sí es una, es un gran compromiso, una gran responsabilidad para nosotros como cabezas de esta iniciativa, pero la satisfacción es bastante grande. Muy bien, pues, muchísimas felicidades. Entonces, repetir los datos, el evento, este viernes 20 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, el costo de, de este boleto, que es una aportación, pues, que finalmente se va a la ayuda, es de 600 pesos, lo pueden comprar ahí en el... Hotel Tabascoín. En el Hotel Tabascoín, o también está abierta la taquilla en el... En el jueves, el jueves, que es el festival, va a haber venta de, de boletos también para las personas que quieran ir, y este, va a haber música en vivo también, entonces va, va a estar bueno el bailongo. Perfecto, perfecto. Entonces, este, bueno, pues, para el auditorio de... ...el reporte de la noche, márquennos y les vamos a dar, pues, ya dos boletos. Claro, claro, ya. Para que, para que vayan ustedes, con una amiga, al evento de Orgullosamente Tabasqueña, y para los que nos hablen, nos hablen para el evento del jueves, del Grand Showman, pues, también le vamos a dar boletos dobles, para que vayan en pareja, ya sea con un amigo, con una amiga, o como quieran, pero bueno, para que disfruten mucho. Y estás invitado. Muchísimas gracias. Sobre todo el, el diecinueve, ¿no? El diecinueve, que es el día de, de la expo, para este, que nos acompañes a la inauguración y a todo lo que guste. Y el veinte, pues, cubriendo el evento, ¿no? Claro que sí. No me voy a vestir de Tabasqueña, ¿no? Pero bueno. Muy bien, pues, muchas felicidades, y como cada año, pues, muchas gracias por encabezar este, estos eventos que, que nos ayudan a enraizarnos, ¿no? En nuestras, en nuestras, eh, culturas, en todas las cosas, todas las cosas positivas que tenemos como tabasqueños. Muchas gracias. Gracias. Y esta es su casa. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, y continuamos, hay más información aquí en Reporte de la Noche. Reporte de la Noche. 15 de septiembre, 10 de noche. Desde Villahermosa, Tabasco, transmite con 25 mil watts de potencia, 104.1 FM, 65 años, transmitiendo historias. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá, que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4 mil atenciones médicas inmediatas. Desde 1990. CNDH. El poder de la gente. La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, convoca... A las y los jóvenes que deseen participar en la elección para el Parlamento Juvenil Consultivo 2019, que se realizará del 8 al 11 de noviembre. Si tienes entre 18 y 29 años, puedes formar parte de los 300 jóvenes integrantes. Consulta el sitio parlamentojuvenil.diputados.gov.mx Los resúmenes se recibirán del 1 al 20 de septiembre. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Los sismos de 2017 y 2018 afectaron a miles de personas. Fue triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. En esta nueva etapa, estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas. Es mi último año en la escuela y la quiero pasar aquí. Por ti, estamos Reconstruyendo Esperanza. Para más información, consulta reconstruyendoesperanza.gov.mx Gobierno de México Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Vamos a talar toda esa zona de arriba. La tala de árboles y las excavaciones al pie de laderas son elementos que afectan su estabilidad. Esto puede generar deslaves. Tus actos sí marcan la diferencia para evitar desastres. Deténganse. Si llueve, puede haber un deslizamiento que afecte al pueblo. Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también conviértete en guardián de la protección civil. Sistema Nacional de Protección Civil Gobierno de México Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México En el Tribunal Electoral de Tabasco resolvemos además de las elecciones sustitucionales elecciones de autoridades municipales. Promovemos el Estado de Derecho fomentando la cultura democrática y de participación ciudadana. En coordinación con la Secretaría de Gobierno capacitamos a dos mil cuatrocientos diez ciudadanos en doce municipios. Participando autoridades municipales, funcionarios de Castilla, candidatas y candidatos a delegaciones, subdelegaciones, jefes de sector y de sección. Tribunal Electoral de Tabasco Reporte de la Noche Climático Climático Regresamos a la información para conocer porque vale la pena porque han sido días lluviosos para conocer el pronóstico del clima. Vamos a la línea telefónica. Está Anthony Mendoza. Él tiene los detalles. Anthony, adelante. ¿Qué tal, Juan Pablo? Te saludo de igual manera al auditorio. El Instituto de Protección Civil del Estado informó que para mañana se tienen pocas probabilidades de lluvia para el territorio tabasqueño. Gilberto Segovia Quintero, director operativo y de apoyo a la población de la dependencia, refirió que durante el día se tendrá viento cálido seco del este al sureste de diez a veinte kilómetros por hora. Abundó que durante las próximas horas no hay condiciones de precipitaciones significativas, aunque se podrían registrar vientos arrachados. Aquí, la precisión. Para este miércoles dieciocho de septiembre, disminuirá de manera marcada la presencia de lluvias en comparación con lo registrado durante el fin de semana. Sobre todo, tendremos posibilidad de algunas lluvias aisladas, tormentas dispersas que pueden darse en el territorio tabasqueño, sobre todo en zonas serranas, con la capacidad de ríos que se tiene identificada en el semáforo de ríos del Instituto de Protección Civil. Se pueden recibir estas lluvias sin mayor novedad. La condición de los cielos va a estar de medio nublado a despejado. Las máximas de temperatura de treinta y seis a treinta y siete grados a la sombra, mínimas de veintidós a veintitrés. Las condiciones del clima para las próximas horas. Regreso contigo, Juan Pablo. Muchas gracias, Anthony. Y bueno, informarle a los radioescuchas que el Servicio Meteorológico Nacional informó que el ciclón tropical 14E evolucionó a la tormenta tropical Mario en las costas de Michoacán, lo que reforzará el potencial de lluvias en el país. Bueno, pues lo que se dio a conocer por parte de este instituto es que Imelda, en el Golfo de México, bueno, en un comunicado, el organismo explicó que Mario se localizó a 870 metros al suroeste de Punta Santelmo, Michoacán, y a 1885 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California. Añadió que se desplaza al noroeste a 17 kilómetros por hora, generando vientos de hasta 65 kilómetros por hora. Así es que ya hay una tormenta tropical llamada Mario en las costas de Michoacán que irán causando algunos problemitas en esta zona. Por otra parte, José Jesús Vidal dice que él vive en el sector las costas de Huapinol, Parrilla, a orillas del río. Hace unos momentos vio en el río a una persona del sexo masculino que era arrastrado por la corriente. Llamó a protección civil, llegó una patrulla, pero le dijeron que no podían hacer nada porque ellos no tenían una lancha. Él da esta información por si algún familiar busca a esta persona que tal vez fue arrastrado desde Torno Largo. Quizás se cayó al río o estaba alcoholizado. Bueno, son especulaciones, pero lo que informa José Jesús Vidal y por lo cual le agradecemos que había una persona siendo arrastrada por el río allá en las costas de Huapinol, Parrilla. Así las cosas. Y Marcos Díaz Centeno avisa a familiares y amigos que falleció Irene López Morales. Falleció Irene López Morales hoy martes a las 6.15 de la tarde. Su cuerpo será velado en la ranchería Torno Largo, primera sección de centro. La hora del sepelio se dará a conocer mañana miércoles en Telereportaje. Vamos con lo siguiente. Reporte de la noche en Tabasco. El gobierno del estado presumió que a partir de los ahorros que se han generado han logrado pagar alrededor de 2 mil millones de pesos en adeudos heredados por la pasada o por pasadas administraciones. Hay que recordar que el mandatario estatal Adán Augusto López Hernández había señalado que no pagarían los pasivos dejados por los gobiernos pasados. Sin embargo, el titular del Ejecutivo reveló que han estado pagando algunos impuestos fiscales, obras que no fueron saldadas y hasta de proveeduría. Miren, nada más para que se den una idea, hemos podido pagar adeudos de anteriores administraciones de impuestos y algunas obras que habían quedado sin pagar, alguna proveeduría. Más o menos por casi 2 mil millones de pesos. En las breves declaraciones del gobernador Adán Augusto López Hernández, y es que hoy estuvo en la cabina de telereportaje una llamada telefónica el abogado de José Manuel Saiz Pineda, quien fue secretario de Finanzas en el gobierno de Andrés Granier. Todas las propiedades que compró Saiz Pineda durante el sexenio de Granier fueron con recursos obtenidos antes de ser funcionario público, así lo aseguró su abogado Andrés Sánchez Ross. Para los micrófonos de telereportaje, la defensa de Saiz Pineda explicó que el despacho Parker Sánchez logró esclarecer ante la Fiscalía Federal de Estados Unidos que no hubo lavado de dinero ni fraude, por lo que se desistió del caso y poco a poco volverá a la normalidad la vida del ex encargado de las finanzas públicas de Tabasco. Estuvimos trabajando más de un año tratando de resolverlo. En julio lo teníamos más o menos hecho, pero cumplí al finales de agosto. Tenía dos acusaciones en particular, José Manuel Saiz, uno de lavado de dinero y otro de fraude bancaria. En ambos el resultado es favorable para Saiz Pineda. Así es. Después de que nosotros hemos presentado toda la información a los fiscales, al final ellos desistieron de la acción en contra del señor Saiz y también los casos civiles que ellos tenían en contra de las propiedades aquí en Estados Unidos. El origen del dinero se da antes de que el señor Saiz Pineda fuera funcionario de gobierno en México? Así es. Todo el dinero que él usaba para comprar los propiedades venía de trabajo que él ha hecho antes de este periodo. Así las cosas, así lo dice el abogado de Saiz Pineda. Además, explicó que como defensa pudieron haber esperado a que el ex secretario de finanzas fuera detenido para presentar las pruebas en un juicio, pero dijo que prefirieron adelantar las pruebas para resolver el caso en cerca de un año. Ya quedó resuelto. Ahora a José Saiz se le sigue en casos del índole civil por el no pago de cuotas de mantenimiento y otros conceptos que dejó de liquidar cuando se le seguía el anterior proceso por el cual tenía sus cuentas bancarias congeladas. Sin embargo, Andrés Sánchez dio a conocer que se trata de temas bastante rápidos de desahogar. Además de esto, hay casos civiles donde hay partes privadas que están demandando de otras cosas, pero también estamos de apenas de resolver esos también. Esos son en diferentes partes del país, California, Florida, también Nueva York, pero todavía estamos trabajando en esto y creo que esos no tardan mucho más tiempo. Bien, ¿y quiénes lo acusan? La verdad es que no estaban pagando mantenimiento y diferentes cosas para las diferentes propiedades o que él ha hecho algunas cosas que él tenía que hacer con respecto a las propiedades que no ha hecho, que es normal cuando el gobierno está tratando de quitar las propiedades, es normal que el dueño no se deja de pagar para un tiempo, así que solo estamos tratando de negociar cuál es el cantidad que él debe de verdad en vez de que ellos están tratando de subirlo. Ante las acusaciones en su contra, José Manuel Saiz no estaría descartando contra demandar a las autoridades a quienes lo pusieron en la situación actual, aunque su abogado también sostuvo que su familia está satisfecha con el hecho de haber concluido todo el proceso legal que se le siguió al exfuncionario. Sobre estas resoluciones, abogado, ¿alguien podría impugnarlas o ya es cosa juzgada? Ya es cosa juzgada aquí, ya lo han traído las acusaciones y han hecho la decisión de dejarlo y ya está. Es una cosa, sin saber algo nuevo, sin tener algo nuevo, no hay nada más que pueden hacer aquí. ¿Saiz Pineda podría contrademandar por estas imputaciones que le hicieron, por haberle congelado sus cuentas, por todo este problema legal en el que se vio inmerso? Sí hay este tipo de opción, sí hay la posibilidad de hacer esto, pero aquí en los Estados Unidos la verdad es que él no está pensando en hacer esto. Es que la verdad el señor Saiz y también la familia están muy satisfechos de dejar atrás todos esos problemas aquí en Estados Unidos y ver en el futuro, pensar en el futuro, enfocar en el futuro. El abogado también ventiló que desde el principio, cuando inició todo este proceso legal en contra de Saiz Pineda, éste tenía acceso a sus propiedades únicamente, no las podía vender o hacer algún movimiento, pero esto ya lo puede hacer ahora que su caso fue resuelto. Sobre sus cuentas bancarias y las de sus familiares, Andrés Sánchez comentó que en una o dos semanas podría quedar concluido el procedimiento para que el extitular de finanzas acceda sin ningún problema a sus cuentas. ¿Ya pueden disponer de sus cuentas, del dinero que hay en ellas? Estamos en ese momento sí resolviendo esto, creemos que esa semana o la semana que viene espero que tienen acceso a las cuentas o si no a los fondos que están allá, pero eso todavía estamos arreglando, son cosas administrativas que tenemos, pero la acusación que lo dejaron congelado ya están libres. Bien, entonces digamos que es un tema abogado de procedimiento para que él pueda volver a tener acceso, pero prácticamente el tema está resuelto. Así es, así es, no tiene acceso 100% todavía, pero espero que adentro de poco lo tenemos. Vamos a la pausa, regresamos a la recta final después de este polémico tema. Sí, mucho se ha hablado de lo que sucedió en el sexenio de Andrés Graniel, pero bueno, ahí lo dejamos, dejamos la postura no solamente de quienes criticaron, sino de quienes defienden. Así las cosas, mándenos sus opiniones, recuerden todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arroba xcbtfm. La pausa, regresamos. Reporte de la noche Nos gusta y encanta la casita azul Cada vez más cerca de ti Me gusta y encanta la casita azul Orale, chaparrito, ya es hora de levantarse. Aquí te dejo este vasito para que te pongas bien fuerte. ¿Fuerte como tú, más? Más. Con tu pasión y fortaleza le das el mejor ejemplo a tu familia. Nutririndes les da fuerza más. Una óptima combinación de nutrimentos que les ayuda a estar más fuertes y despiertos. Nestlé Nutririndes. Fortaleza todos los días. Come sanamente. Quince de septiembre. Vete. Cumple sesenta y cinco años en compañía del mariachi. Venga a festejar. Laboratorio de análisis clínicos del Hospital AIR. Laboratorio certificado con resultados altamente confiables y a tiempo. Contamos también con tomas a domicilio. Servicio las veinticuatro horas de lunes a domingo. Paseo Tabasco mil ciento catorce. Citas al noventa y nueve treinta y tres cincuenta y dos treinta y tres treinta y tres. Certificados por tu seguridad. Hospital AIR. Responsable sanitario. Doctor José Amador y Zundegui Ordóñez. Especialidad médico urólogo. Egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cédula profesional diez treinta y dos siete treinta y cinco. Cédula de especialidad ASN treinta y cuatro cero cincuenta y uno por la calidad de la salud. Contelcel y Bill Pocket. Vende más y cobra con tarjetas con los servicios Smart Life. Haz crecer tu negocio aceptando pagos con tarjetas sin consumir tus datos. Conecta tu accesorio Bill Pocket vía Bluetooth a tu smartphone o tablet y cobra con tarjetas bancarias. Todo desde tu celular. Tu vida conectada con Telcel. En la mejor red con la mayor cobertura. El tema de la salud aquí en Tabasco, delicado. La secretaria en la materia, Silvia Roldán, consideró que hace falta personal en un dos por ciento de las unidades médicas del primer nivel. Lo anterior ante la queja de algunos ciudadanos de que en los centros de salud se encuentran cerrados ante la falta de doctores. En este sentido, Roldán Fernández apuntó que esta situación es muy poquita porque el resto de las unidades sí cuenta con médicos que atienden de lunes a viernes. Nosotros tenemos servicio de lunes a viernes, pero esto de Prospera, todos los médicos de Prospera se contrataron. Médicos y enfermeras. ¿En cuántos centros de salud falta personal? No, en cuántos falta, en muy poquitos ahorita porque justo con ellos. Pues debe de ser un dos por ciento de unidades de primer nivel. Qué bueno porque la gente nada más se enferma de lunes a viernes, ¿no? Bueno, ni hablar, delicado este caso. La titular de la Secretaría, Silvia Roldán, por otro lado, anunció que en octubre estarían llegando a Tabasco las vacunas para prevenir el sarampión, el tétano y la tuberculosis, las cuales habían reportado un desabasto. Vamos a escucharla. El tema de vacunas yo les he platicado a ustedes que es un tema complicado de proveedores, pero ya parece ser que la vacuna va a empezar a entrar entre mediados y fines de octubre. O sea, ya compraron, ya tienen, pero están en todo el trámite que implica el traer las vacunas. ¿Y la que habían dicho que podía llegar hasta diciembre también? Parece ser que va a llegar antes. ¿La entienden? ¿Todas esas van a estar? Todas van a estar. ¿Y cuál cantidad estaría recibiendo Tabasco? No les he de decir exactamente, pero las cantidades que se requieran, que están programadas desde todo el año para vacuna, es lo que vamos a recibir. No creo que después vayamos a tener problema de vacuna. Reporte de la noche en el mundo. ¿Cómo vital calificó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que el Congreso estadounidense apruebe el tratado comercial con México y Canadá, el llamado T-MEC? El funcionario sostuvo que avalar el pacto impulsaría la economía y fortalecería la posición del presidente Donald Trump en las negociaciones comerciales con China. Según trascendió, Mike Pence no mencionó las preocupaciones manifestadas por los demócratas acerca del pacto comercial, pero se dijo optimista de que la administración pueda llegar a un acuerdo con el Congreso para aprobarlo antes de concluir este 2019. Es una fecha tentativa, antes del 2019 poder ratificar ya el T-MEC. Es de recordar que este tratado fue firmado el año pasado por las tres naciones, pero por México, rubricó el expresidente Peña Nieto, un día antes, antes de salir de su mandato y de que entrara el presidente ahora, Andrés Manuel López Obrador. El plan de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de convertir unas barreras para vehículos en el tramo de la frontera con México en una estructura de acero puede dañar hasta 22 sitios arqueológicos. Así lo reveló este martes el diario The Washington Post, que difundió un informe del Servicio Nacional de Parques. Estos yacimientos están ubicados en el Monumento Nacional de Organ Cactus Pipe en Arizona, conocidos como el hogar de los majestuosos y gigantescos cactus saguaros. Según el diario, la construcción del muro puede destruir irreparablemente para estos restos no excavados de los pueblos ancestrales del desierto de Sonora. Las labores para erigir el muro que se iniciaron en esta zona del mes pasado tienen lugar en un área reconocida internacionalmente como reserva de la biosfera con cerca de 13.354 hectáreas silvestres designadas por el Congreso. Y, bueno, también en Estados Unidos, ¿se acuerdan de Edward Snowden? Bueno, quien filtró miles y millones de documentos clasificados de Estados Unidos, los hizo público a través de Wikileaks. Bueno, Estados Unidos demandó este martes a Edward Snowden por haber publicado su libro Memorias, sin someterlo primero a una revisión de las agencias de inteligencia estadounidenses, para las que trabajó, un paso con el que busca confiscar todos los ingresos procedentes de la venta de la obra. El Departamento de Justicia informó en un comunicado de su demanda contra Snowden, que hoy sacó a la venta su libro Vigilancia Permanente en 23 países, entre ellos Estados Unidos, España, México, Colombia, Argentina, Brasil y Perú. Entonces, esto que está haciendo Estados Unidos, más allá de que pueda revelar más cosas Snowden, que ya yo creo que iba a conocer todo lo habido y podrá haber, es más como una movida para que el propio Snowden no pueda recibir recursos económicos por la venta de su libro. Vamos a la siguiente información, vamos al entretenimiento. Entretenimiento en Reporte de la Noche La banda mexicana Maná lanzó una colaboración con Univision Foundation y la Fundación Salva Negra, un programa de becas para latinos que estén estudiando en Estados Unidos. En las redes sociales de la banda, Fer Olvera compartió un video en donde explica que el programa Becas Maná otorgará 10 mil dólares a los beneficiarios. Dice, si eres latino, estás entre 18 y 35 años de edad, vives en Estados Unidos y eres bueno, estás estudiando con algo de ambiente o tienes alguna idea para ayudar a tu comunidad, aplica las becas que vamos a dar con 15 becas de 10 mil dólares cada una. Así lo dijo el vocalista, si es que Maná sigue haciendo labores altruistas, pese a que hay gente que no le gusta a Maná, bueno, pues ahí están haciendo ellos buenas cosas. Vamos a los deportes. Reporte de la Noche Deportivo Para hablar de temas de deportes, vamos con el maestro Humberto Hurtado. Humberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues hoy hubo un debut soñado en la Champions League y es el de Edson Álvarez, que debutó con el Ajax de Holanda, pero además debutó con un gol. Y, bueno, pues logran la victoria tres goles por cero sobre el Isle de Francia. Así las cosas con el jugador mexicano. Jugó el Chucky Lozano con el Nápoles, que derrotó dos por cero al campeón a Liverpool. Mientras tanto, el Leicester le derrotó dos goles a uno al Benfica de Portugal, el Chelsea. Cayó ante el Valencia un gol por cero. Mientras tanto, también el Lyon de Francia empató uno con el Zenit. Y el juego más esperado, más llamativo, fue el de el Barcelona, que empató a cero con el Borussia Dortmund. Aquí la situación es que el Barça empata de visitante y es un marcador favorable para el equipo de Lionel Messi y compañía. Sin embargo, bueno, pues veremos qué hace el equipo. Luis Suárez fue titular de nueva cuenta y Lionel Messi le tocó estar en la banca. Bueno, esto viene de una lesión y explica esta situación. Así es que, pues esos son los juegos del día de hoy en la Champions League. Mañana tocará el turno al Real Madrid. Y, bueno, pues en estos momentos, Yankees está derrotando a los Texas Rangers. Bueno, a ocho carreras, pues no. A ver, no, 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 espérame, aquí estamos mayo. Los Yankees están derrotando 8 por cero a los Angelinos. Con el ficheo de Luis Severino abriendo el partido. Tiró cuatro entradas, viene subiendo una lesión, pero es prometedor el regreso de este ficheo de los Yankees de Nueva York. Porque en otros frentes, San Francisco se está derrotando 5 por 2 a Boston. Atlanta cayendo ante el filmercio 5 por 2. Y Texas y Houston no se han hecho daño cero a cero hasta el cuarto episodio. Los Dodgers más tarde estarán enfrentando o recibiendo a su patio a las rayas de Tampa Bay. Y, bueno, pues otro caso de problemas con la ley por cuestiones de sexo malavido. Y es que arrestaron al venezolano Felipe Vázquez por cargos de pornografía allá en los Estados Unidos. Este ficheo de los piratas de Pittsburgh. Y ya que estamos en el mundo del béisbol, vámonos rápidamente a las series de campeonato. En unos momentos más estarán arrancando estas series en el norte. El equipo de Monclova recibiendo a los Toros de Tijuana. Están arriba en la serie dos juegos a cero. Mientras tanto, los Diablos estarán jugando por su vida allá en el estadio Kukulcán. De hecho, ya están ganando en el cierre de la primera entrada. Acereros de Monclova, dos carreras por cero a los Toros de Tijuana. Y abriendo la parte del primer episodio aún, cero a cero. Diablos rojos contra Leones de Yucatán. Los Diablos que están hoy buscando sobrevivir. Si llegaran a perderse, pondrían tres todos a cero. Y el antecedente más cercano de un regreso de un 3 a cero, pues lo tuvimos en el Parque Centenario. Y para olvidar, porque los Olmecas perdieron aquella serie cuatro juegos a tres ante los Leones de Yucatán. Un equipo que sabe lo que es regresar de un 3 a cero. Así es que, bueno, pues se antoja difícil. Pero no es imposible para los Diablos siempre y cuando quedaran 3 a cero. Pero hoy tienen la oportunidad de reanudar el camino. Aunque estarán fichando Samayoa por parte de... Hoy está fichando Samayoa por parte de Yucatán. Se antoja difícil. Sí, mañana le tocará Crenshaw y más tarde el viernes. En caso de que se alargara la serie hasta ese día, bueno, pues sería el turno, perdón, hasta el jueves. Sería el turno, ni más ni menos, de uno de los haces de este equipo, que es Johan Ernegrin. Y que en su momento perteneciera al equipo Los Olmecas de Tabasco. Así las cosas, vaya staff de picheo que tiene reanes de Yucatán. Para mí, el mejor staff de picheo de la liga mexicana. Y tú sabes, Juan Pablo, amigos del auditorio, que el béisbol se llama picheo y más picheo. El 80% de este juego es picheo. Y si logras dominar a tu equipo al contrario con el picheo, bueno, pues tienes prácticamente ganado el partido. Y vamos a ver qué sucede más tarde, sabremos qué es lo que sucede en este tercer juego de la serie. Si los riones de Yucatán salen con la dieta, estarán poniendo contra la pared prácticamente a los diablos. Y si salen los diablos, bueno, nos tendrán la oportunidad de alargar cuando menos hasta un quinto juego esta serie de campeonatos por la zona sur en el norte. Les deseamos que Monclova está ganando dos carreras por cero. La serie está a dos juegos a cero a favor de los toros de Tijuana. Pero todo puede suceder en la casa de los aceleros, ahí en el Alto Sorno, el estadio Alto Sorno, allá en Monclova, Coahuila. Así las cosas, Juan Pablo, en el mundo del deporte. Y bueno, pues ahí fue anunciada en Deportes San Fras, la carrera de Farmacias Unión, que se va a correr el próximo mes de octubre. Y en el que, bueno, pues están invitados todos los amigos del auditorio para participar en esta sexta carrera de Farmacias Unión. Y para escribir, bueno, pues no da nada bueno con los equipos tabasqueños este fin de semana. Los dos representantes del Estado cayeron uno ante Felinos, que son los Chocos, seis goles por cero. Y por el otro lado los Pejelagartos en el Estadio Olímpico cayeron dos goles a uno ante los Tigrillos de Chetumay. Así las cosas, Juan Pablo. Muchas gracias, Humberto. Muy completo el reporte, resumen deportivo del maestro Humberto Hurtado, como siempre. Gracias, Humberto. Y bueno, antes de irnos, José Trinidad Morales dice que nada más falta que los ciudadanos le debamos al señor Saiz Pineda. Esto en relación a la demanda que ya ganó ahí en Estados Unidos. Eugenia Montero Jiménez dice que quiere boletos para Orgullosamente Tabasqueña. Bueno, pues ya tendrá su boleto de Eugenia Montero. Nada más le pedimos que mañana se pueda presentar aquí en las instalaciones de la BT de 7 de la mañana a 8 de la noche para que pueda venir por sus boletos de este evento de Orgullosamente Tabasqueña y pues vaya escogiendo, Eugenia, con quién quiere ir. Obviamente tiene que ser mujer porque es un evento para las damas. Nosotros nos vamos, agradecemos a todos los que hicieron posible este programa, este resumen de noticias de hoy martes, martes 17 de septiembre. Y le recordamos que mañana en punto de las 6 de la mañana, buenos días, telereportaje con toda la información y la correspondencia. A las 7 de la mañana, telereportaje, las noticias. A la 1 de la tarde, las noticias en flash también. Y con nosotros la cita mañana miércoles es de 19 a 20 horas para otro reporte de la noche. XFT XFT Desde Villahermosa Tabasco Transmite con 25 mil watts de potencia 104.1 FM 15 de septiembre XFT Festeja